Comerciantes de la avenida Revolución a la altura de la colonia Lomas de Tlaquepaque pidieron la gestión del alcalde de Tlaquepaque Alfredo Barba Mariscal para que el sistema de tren eléctrico urbano reconstruya las banquetas de esa avenida como una contraprestación por las molestias que generará la construcción de la línea 3 del tren ligero informó el primer edil de la Villa Alfarera Ellos están haciendo mención de que lo que solicitarían es que aprovechar que se va a hacer lo de la línea 3 que se arreglen las banquetas de las aceras donde ellos tienen sus negocios porque así están un poco deterioradas y que en ese sentido no se verían perjudicados y nada más que se les explicara donde van a estar las dos bases donde van a estar los pasajeros para las estaciones de pasajeros para ellos saber y tomar sus precauciones A la reunión de socialización de la línea 3 acudieron 14 comerciantes situados sobre la avenida Revolución a la altura de la colonia Lomas de Tlaquepaque y una de las principales exigencias que hicieron fue que se les informe con precisión en donde se van a instalar las tres estaciones que tendrá la línea 3 del tren ligero en el municipio de Alfarero Lo vamos a gestionar con Citeur y con el gobierno del estado para que nos apoyen y ayudar a los comerciantes que bueno, si se va a hacer una línea del tren ligero moderna, pues que sus banquetas y donde van a circular los ciudadanos pues también tengan las posibilidades de una modernidad entonces yo creo que vamos a tener eco, no quiero decir que va a ser una letra de cambio de los permisos pero creo que se va a gestionar y creo que se puede tocar un buen resultado Con imágenes de Jorge Álvarez, señora informativa Ignacio Pérez Vega